Será a más tardar, a mediados de la semana entrante, en que la calle Quesada de Calle Bosque a Boulevard Ferrocarrilero contará con luz, siempre y cuando el contratista cumpla con su palabra, fue lo que dio a conocer el responsable de alumbrado público, Nicolás Rodríguez. Sí, mire, hablamos con el contratista, Hélder Medina, y nos dice que ya los trámites van muy avanzados, que espera que en esta semana o a principios de la otra quede concluida la entrega a Comisión Federal y posteriormente nosotros no tenemos ningún inconveniente en hacer lo más rápido posible lo que es el pago del depósito de garantía y los trámites que son para el contrato. Ya los teníamos, nada más que se ha entretenido por esa causa, y el alumbrado público del municipio se encuentra en buenas condiciones, estamos trabajando ahorita en los bulevares, haciendo un trabajo de mantenimiento preventivo y algunas fallas que tenemos ahí, e invitamos a la población a que nos reporte sus fallas al teléfono 872-7156 para atenderlos con mucho gusto. Ahorita se nos escaseó un poquito el material que es para comunidad, pero está por resolverse el próximo viernes, yo creo que ya nos llega la primera lote de material para hacerle frente a ese reto. Vamos a procurar ahorita, primeramente meter un proyecto en hábitat para algunos de los polígonos y posteriormente uno de ramo 33 para la zona rural y también lo de Subsemún, pero los tiempos ahorita de Subsemún están muy pronto, es un poquito más adelante.